Luego del comunicado que emitió el señor Lordú y presidente del CNE frente a la campaña del presidente Petro y frente al propio presidente Petro y de haber escuchado y haber leído todo lo que se ha dicho, este video, digámoslo así, viene horas después de ese anuncio para saber si es verdad que hay golpe o no golpe de Estado, si es cierto que el CNE podía o no puede investigar al presidente y demás. Entonces, claridades primero. Uno, ¿el Consejo Nacional Electoral puede investigar el gerente de la campaña? Sí. ¿Los contadores? Sí. ¿Los auditores? Claro. Pero no puede investigar al presidente. El presidente de la república tiene un fuero y ese fuero es un fuero que llaman integral y únicamente la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes es la que puede investigar al presidente. De tal forma que al menos el comunicado del señor Lordú es totalmente desproporcionado y obviamente viola ese fuero integral. En esta, vuelvo y repito, pueden investigar la campaña por este presidente, pero no pueden investigar al presidente de la república. Segundo, que si en el marco de la investigación encuentran cosas sobre el presidente de la república, claro, pueden compulsar las copias a la comisión de acusación y es la que va a investigar al presidente en esa compulsa de copias. Pero no puede es dar por hecho o formularle pliego de cargos al presidente. Eso no se puede hacer y no está permitido. Tercero, por ende, ¿qué viene? Pues viene una disputa política. El Consejo Nacional Electoral, en este caso liderado por el señor Lordú y miembro de Cambio Radical, señalado de comportamientos misógenos, hasta señalado de un presunto homicidio y demás, pues va a llevar una campaña hacia adelante contra el presidente. El presidente ha anunciado que también va a salir a las calles y se viene una época de marchas y contramarchas seguramente que va a afectar al país algunas semanas. Ya vienen vacaciones de diciembre, así que no va a ser mucho seguramente el otro año, pero pues esto va a llevar a una gran disputa política. Y el último comentario respecto a lo dicho por el CNE. No solo no se puede investigar al presidente y se viola el fuero integral, sino que lo que está haciendo el CNE es con ese comunicado que leyó es yendo más allá, extralimitándose, pero yendo a un tema de participación política. Y entonces aquí lo que vamos a ver es un tema de confrontación política entre un sector y otro sector.